Y continuamos aquí en Pierangeli en casa y por supuesto ya llegó nuestro cirujano plástico, el Dr. Jean-Pierre Michaud y vamos a hablar de lipoabdominoplastia. Doctor, bienvenido a mi casa. Gracias Pierangeli, muchas gracias. Está siendo una costumbre muy agradable estar los domingos por aquí. Gracias doctor. Ahora, si hablamos de este término, yo siento que hay dos, lipo y abdominoplastia, pero ahora cuénteme un poquito por qué se unen. Pero es cierto, la lipoabdominoplastia es la integración de dos procedimientos. De la lipoescultura, la lipoaspiración completa como normalmente se hacía, con la abdominoplastia que es la cirugía en la cual nosotros vamos a sacar la piel que está sobrando del abdomen para dejar un abdomen más plano. Antiguamente lo que se hacía era o primero se aspiraba la piel y con lo cual muchas veces quedaba con mucha más flacidez y en un segundo tiempo operatorio recién se abría para jalar la piel. Correcto. Pero en realidad nuestra paciente no quedaba o las pacientes no quedaban con resultados adecuados porque quedaba mucha flacidez. Entonces se fue integrando algo que en los primeros años de esta técnica se consideraba como una aberración que era sacar la grasa y a la misma vez hacer la cirugía poco a poco se fue avanzando con medidas de seguridad que permiten que esta cirugía retira la grasa tanto del abdomen anterior como de la cintura, como de los flancos, se hace una lipoescultura completa. Eso adelgaza el grosor del abdomen y me permite estirarlo con mucho más facilidad y sin que tenga tanta tensión. Claro, porque si hablamos, doctor, lo acaba de decir de la piel suelta y caída, no necesariamente es después del parto, sino que hablamos detrás de cámaras con el doctor y es que de repente viene de una obesidad mórbida. Claro, hay distintas causas. Hay pacientes, por ejemplo, que no han tenido hijos pero que han sido gorditas de niña y que tienen una flacidez importante. Se pueden plantear algunas alternativas desde una abdominoplastia completa, cuando la cantidad de pérdida de peso ha sido grande, o hasta mini abdominoplastias que son cirugías más pequeñas pero que también retiran un poquito de esa flacidez de la piel. Generalmente una paciente con más de 30 años que ha bajado de peso ya tiene una flacidez importante de piel y ahí a veces, incluso en pacientes que no han tenido bebés todavía, se retira una pequeña parte de la piel para que esta avance y el abdomen quede plano. Y con eso tenemos pacientes que en realidad van a mejorar su autoestima de una forma importante, que es el objetivo de esto. Doctor, qué importante lo que dice, porque no lo habíamos conversado, pero creo que parte de esta maravilla que son ustedes los cirujanos plásticos, muy afuera también del tema estético, es el tema emocional. Es importantísimo la autoestima. La autoestima es la motivación más importante que debe tener nuestra paciente para ir a una cirugía plástica. De hecho, gran parte de lo que hacemos durante la evaluación inicial, que probablemente demore 30, 40 minutos, es ver cuál es la motivación. Porque si mi paciente lo que quiere es sentirse bien, ese es el paciente que yo quiero operar. Pero si mi paciente en realidad tiene un problema conyugal que está en medio, yo prefiero que más bien resuelva ese problema conyugal para que enfrente su cirugía con otra energía y que de esa manera el resultado sea el mejor para ella y el mejor para nosotros que le hacemos nuestro trabajo con la mejor intención siempre. Claro que sí, lo ha dicho clarísimo el doctor. Doctor, importante, ustedes pueden ver en pantalla, está apareciendo en las redes sociales del doctor Jean-Pierre Michaud, está en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, un médico con trayectoria, definitivamente que da mucha confianza hablar con él y ustedes estoy segura que también lo pueden sentir y gracias a todos los que me han escrito en el Instagram. Así que doctor, mil gracias por haber estado este mes maravilloso con nosotros. Espero las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para usted. Muchísimas gracias, encantadísimo. Y nos seguiremos viendo en los congresos, doctor. Claro que sí, como siempre, pero lo que sí es importante es a nuestra paciente darle la mejor alternativa, no dar las posibilidades de que si integrar una lipoescultura con una abdominoplastia me va a dar un mejor resultado, ofrecerlo. Perfecto. Y tenemos que actualizarnos para que siempre tengamos las técnicas que nos permitan una mejor definición y mejorar la autoestima de nuestra paciente con mejores resultados. Perfecto, doctor. Doctor, buen inicio de semana y nos vemos en otro domingo. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y ustedes no se muevan que ya regresamos aquí en Pirañil en Casa.